Por tu tierra, pues. De nuevo a mi tierra, hermano. Sí, a Dios gracias, ya arreglé todo lo que tenía que arreglar. Ya me vine en paz. Así que, de Mósteres, empezamos a laburar juntos. Ya desapareces, nos tocó con fuerza. Volvemos, nos cerruchamos al lucho y volvemos. Ahí está Bodo, ahí está el Peturión, también están ahí. ¡Ah, carajo! ¡Qué peligro! Solamente un rápido opinión de lo de Fossati, Horacio. ¿Qué te parece? ¿Has seguido lo de Fossati? No. Cristal no está en Copa Libertadores, ¿qué te merece? Y me pega mal, me pega mal. Pero para eso vine. Cristal tiene que estar en Libertadores, ¿no? Cristal tiene que estar siempre en un torneo internacional. Y si era un equipo como Cristal no puede estar fuera. Te pregunto una fotito acá. Se lo ha ganado en el tiempo. ¿Querés taxi? Ahí está. Vamos a estar con el taxi. A toda la gente que le diría a Doracio. Ahí ya lo tienen al taxi. ¿Vieres con tu papá? ¿Eh? ¿Con tu padre vienes? ¿O con un familiar? No, no, no. Es un gran amigo mío. Un gran amigo mío que venimos de Córdoba. Pero ahora no se han de mierda, se les metió. Culpa tuya, lo perdí, boludo. A la gente de Cristal, ¿qué le dice Doracio? A la gente de Cristal, tranquilo. Que no le tenemos que perder el amor que le tenemos a ese color celeste. Así que tenemos que seguir apoyando. Listo, gracias. Cuidado ya. Cuidado ya. Cuidado ya. Gracias. Gracias.